Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a mi canal y hoy nos toca el unboxing de este mini peso pesado, así como están escuchando, ese Ulefor Armor Mini 20 Pro y ya te adelanto, es un teléfono que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, o sea, es pequeñito pero poderoso, chiquito pero agresivo así que bueno, vamos a mirar y hacer su respectivo unboxing y te voy a ir contando un poquito de características de este smartphone bueno, yo creo que este teléfono va dirigido a esas personas que son un tanto como descuidadillas con el teléfono, ¿cierto? por un lado eso, o por otro lado a este tipo de personas que están como pues expuestas a un ambiente bastante complicado es decir, por ejemplo, tipo ingenieros, arquitectos que están como en obra, obreros rasos, maestros de pues como todo este tipo de obras pero pues eso no significa que tú lo puedas tener, o sea, prácticamente está para cualquier tipo de persona vamos a quitar este plastiquito que tenemos por aquí, hecho plastiquito, mira la cajita tan linda, así como es, de colorcito amarillo y bueno, te voy a indicar algunas de las características iniciales este teléfono va a contar con, aquí como ya lo estás viendo, una resistencia IP68, IP69K vamos a tener una linterna bastante interesante, como te he explicado, mira, una pantalla de 4.7 pulgadas, HDE Plus y vamos a tener este procesador que es el MediaTek Dimensity 6300 te voy a dar más características en este instante, pero vamos a abrirlo vamos a ver el contenido de la caja, mira, wow eso es, vamos a dejar esto por aquí y lo que te vas a encontrar cuando compres tu bulefón Armor Mini 20 Pro, inicialmente es esto vamos a ver que tiene esta cajita y ya vamos a pasar con el teléfono entonces, vamos por aquí, vamos a tener inicialmente manuales, mira los manuales, eso es, perfecto típicos manualitos del celular, ahí está, que pues probablemente nadie lee, pero no lo incluyen perfecto, vamos a tener por este ladito, pues como el ecosistema, los accesorios, mira, bastante interesante oiga, mira, es que trae bastantes accesorios, creo que, vamos a ver si nos trae alguno de ellos pero pues acá nos están indicando pues como todos los accesorios que podemos tener, los cases, incluso mira, micrófonos oigan, está interesante y lo que te he explicado, o sea, está como enfocado a este tipo de personas que por ejemplo les gusta la aventura y este tipo de cosas vamos a tener por acá más manualcitos, eso es, todo lo que nos incluyen, garantías uy, miren, se me estaba colando por acá el punzoncito, eso es y poquitico más por este ladito, ojito, que más trae por aquí, vamos a ver es que ya se están imaginando lo pequeño que es este teléfono miren pues a lo que estamos acostumbrados, miren mi mano, si, miren mi mano ya les voy a mostrar otro teléfono para que lo puedan comparar pero vean, ahí está el vibro protector, video templadito para nuestro dispositivo bastante interesante, eso es lo que vamos a ir incluyendo ya vamos a ver que más nos trae, ya vimos que trae todo el tema de las garantías bueno, vamos por acá, vamos a tener el cable para la carga y es que tiene una carga rápida de 33 watts este es el cable para transferencia de datos, archivos y cargar claramente nuestro dispositivo batería de 6000, ojito a esto, 6200 mAh de batería para que puedas tener energía, mejor dicho, todo el tiempo y todo el día bueno, esto es lo que más nos incluye por acá ahora, ¿qué se viene por aquí? el smartphone, chicos, el smartphone, el smartphone wow, pero tranquilos, ya lo vamos a ver, no se preocupen y por aquí vamos a ver qué más nos incluye la marca ok, ok, el cargador, como te explicaba cargador de 33 watts también vas a tener carga wireless, o sea, carga inalámbrica de 15 watts para este dispositivo y vamos a tener el cargador tipo C, míralo ahí está, tipo C y así mismo viene su cable, mira, las dos punticas son tipo C perfecto, vamos a guardar eso por acá, mira, no te lo trae nada más realmente ese es como lo que nos incluye el paquete pero vamos a ver qué por aquí nos muestra este dispositivo ¿cierto? no trae nada más, no trae un secretico o algo oculto, no perfecto, míralo acá vamos a sacarlo del empaque, eso es, míralo wow primeras impresiones chicos, dispositivo robusto, grueso miren cómo venía esto de grueso ahí está el dispositivo va a contar con NFC y aquí nuevamente nos indican sus características entonces, volvemos la capacidad de este dispositivo es de 256 GB de ROM de almacenamiento 32 GB perdón, 32 megapíxeles de cámara frontal que la tenemos justo por aquí vamos a contar con NFC vamos a tener Android 14 y el tema de las luces, vamos a girarlo para que tú lo puedas ver lateral, primero lateral izquierdo o sea, los materiales de construcción chicos están súper, súper interesantes mira, acá está para la sincar ahí está, el botoncito está súper fuerte mira este botón o sea, y estos materiales se sienten súper genialísimos el dispositivo es un smartphone 5G mira acá vamos a tener este puertico acá como tú te lo estás dando cuenta tipo C micrófonos aquí en la parte de abajo vamos a tener el accesorio para conectarlo perfecto, por el lado derecho ¿qué tenemos? mira, aquí el bloqueo de celular perfecto subir, bajar volumen o sea, lo que estoy viendo es que los materiales de construcción o sea, están una nota parte superior vamos a tener audífonos mira, para que tú puedas como conectar ahí los audífonos perfecto eso es, míralo, ahí están los puerticos vamos a tener infrarrojo claramente, mira el infrarrojo acá y poquito más y la parte de atrás del smartphone chicos véanlo wow, vamos a quitar esto eso, vamos a quitar esto por aquí quitemos esta la minilla mírala, mírala wow y ahí está Ulefón perfecto, perfecto Ulefón el Mini 20 Pro ahí los tenemos Armor Mini 20 Pro mira este parlantote que tiene acá en la parte inferior y el módulo de cámara si te das cuenta mira, tiene como estas luces porque eso son unas luces que son muy, muy potentes o sea, es como un tipo de linterna y se ve bastante pro tenemos dos cámaras tenemos acá otro sensor un flash LED para las fotos y bueno chicos miren el grosor ya te estás dando cuenta vamos a quitarle esto por aquí wow ay, mire tiene una película como protectora ah, cierto vamos a dejarle esa película y vamos a quitarle esto por acá perfecto vamos a dejarle esta película vamos a ver si la podemos pegar nuevamente sí, sí, sí sí, sí la podemos pegar sí, ahí se pegó correctamente esta película no suelo quitársela vamos a encenderlo para ver si enciende de esta manera mira, y ahí lo tenemos chicos el Ulefone encendiendo como te estás dando cuenta acá Power by Android ahí lo tenemos Android 14 y te voy a mostrar por ejemplo un teléfono de la actualidad mira, esto es un teléfono de más o menos 6 pulgadas un poquitico más mira como es el tamaño viste a tu mano y mira este como viene a tu mano viste para que te estés dando cuenta ahora el grosor mira el grosor de este bebé mira un grosor de un celular pues como que normal de la época entonces ya estás dando cuenta que es así grueso pero por su potencia de batería es que tiene 6 mil 6 mil 200 miliamperios de batería perfecto vamos a colocar nuestro idioma español perfecto seleccionamos español comenzamos muy bien vamos a darle aquí a omitir vamos a empezar a darle a omitir la pantalla se ve bien es una pantalla HD plus como la tenemos acá bueno tenemos todo el tema de la conexión a internet vamos a darle continuar vamos a darle siguiente ahí está recordemos que tenemos todos los servicios de Google no vamos a tener ningún tipo de problema con ello ok vamos a tener en la parte del dispositivo una cámara de vamos a colocarla aquí una cámara de 50 megapíxeles en la parte de atrás ok una cámara que vamos a contar de 64 megapíxeles que es una cámara de edición nocturna chicos ya lo tenemos acá este es el dispositivo como tal míralo ahí está el procesador el Dimensity 6300 para este smartphone con el que vamos a tener pues todo el tema de la velocidad mira como funciona o sea creo que no hay lag en este teléfono mira ahí lo tienes Android 14 podemos acceder y la cámara como te he explicado vamos a tener ese tema de los megapíxeles ok vamos a abrir la cámara por aquí vamos a ver si la podemos abrir de una vez para que podamos verlo vamos a buscar la cámara cámara perfecto cámara eso es fotico 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 muy bien bueno toma las fotos rápido vamos a ver mira mira no toma fotos malas las fotos están bien o sea las fotos están excelente Armour Mini ahí lo tienes vamos a detectar por acá si podemos observar lo que es la cámara infrarroja y también podemos acceder al tema vamos a mirar a realizar acá a ver si podemos observar el tema de lo de la linterna linterna chicos linterna vamos a ver se nos prende la linterna normal eso es pero vamos a ubicar la linterna poderosa la que tiene la fuerza la que tiene el poder otra de las funciones que está muy genial es esta que tenemos acá que se llama Red Blue si damos un clic miran vean lo que vamos a tener acá y es que podemos encender luz azul luz roja o combinada chicos a ver vean esto ahí está vamos a tener una discoteca en el teléfono podemos ser constante es decir las luces constantes o como estás viendo así como flasheadas la verdad es que está cool podemos apagarlo y tenemos este modo adicional también que nos puede servir en cualquier digamos que situación de esas en las que vas viajando por ahí ¿no? o sea está interesante todo este tema del compendio de luces que tiene este smartphone adicional vean esto vean la forma en la que viene acá con estos tornillos acá o sea viene súper compacto y los materiales de construcción se sienten súper buenos súper fuertes súper rígidos chicos otra cosa interesante que tiene este dispositivo es que si tú te das cuenta vamos a entrar a esta opción que se llama camping veanla acá lo que va a pasar es que tiene una luz de verdad que es que está increíble vamos a prenderla acá wow chicos los voy a destellar miren esto de por dios miren esta luz que tiene este dispositivo acá en la parte de atrás y no solo esa no sino podemos tener como esta opción así parpadeando o el SOS para apuntar la verdad que esta opción está interesante es el tema del camping incluso acá podemos bajar el brillo subir el brillo vean ahí está lo bajamos lo subimos lo bajamos lo subimos lo bajamos lo subimos perfecto esto está muy interesante otra cosa que me pareció súper increíble es que vamos a tener o vamos a contar vamos a apagar esto por acá permítanme primero lo apagamos close perfecto es que vamos a tener este parlante o sea esto está gigante chicos esto está increíble y lo cool es que tenemos FM radio miren es que no sé si escuchan déjenme déjenme yo pongo acá le subimos volumen o sea esto está increíble suena muy muy fuerte déjenme voy a buscar acá YouTube para que ustedes puedan escuchar algo ya se están dando cuenta después de cómo más o menos funciona cierto lo que es este dispositivo y cómo se va moviendo cómo tú lo vas pudiendo pues cómo utilizar cierto vamos a colocar aquí sin copyright vamos a ver sin copyright música perfecto y vamos a escuchar que el parlante está increíble o sea está re grandísimo fácilmente puede ser para desbararte en una nochecita de que quieras tomarte alguito que quieras tomarte alguito vamos a ver este acá coloquemos esto suena muy fuerte chicos esto suena durísimo a ver lo voy a poner ahí esto suena suena muy 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 fuerte chicos que con este parlantote la verdad es que está de verdad súper brutal bueno finalmente vamos a entrar las configuraciones para que tú puedas ver acerca un poquito más del teléfono ahí tienes nuevamente los daticos vamos a traer un review más extensivo de este dispositivo espero estés ahí súper pendiente porque es que esto está súper modeludísimo me gustó mucho mucho el hecho de que sea un teléfono pequeño pero juguetón grande robusto este ha sido el unboxing primeras impresiones del Ulefone Mini 20 Pro ahí lo tienes síganme para muchísimo más contenido como este porque vamos a seguir teniendo mucho más teléfonos así te quiero mucho hasta la próxima